En el Colegio San Francisco, Javier, concebimos la educación como un proyecto integral de formación de la persona. Desde que nos lo encomendáis, siendo apenas bebés, les acompañamos a lo largo de su infancia, pubertad, adolescencia y primera juventud, las etapas más importantes para la futura personalidad. Todos en el mismo centro, juntos trazando el camino. Recursos, experiencias, instalaciones, personal, todo está orientado hacia una meta, a ayudar a construir el proyecto vital de cada alumno y cada alumna. ¿Cómo lo hacemos? Un proceso educativo que se basa exclusivamente en la adquisición de conocimientos, siguiendo patrones rígidos, es un proceso incompleto y excluyente. Aquí vamos mucho más allá, con un modelo innovador, con apoyos individualizados, con integración del juego y la socialización en el proyecto, con la complicidad de madres y padres como parte fundamental. ¿Qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi hija? Es la pregunta que os hacéis. Eso dependerá de cómo se haya formado su personalidad. Si cuenta con un equipo docente implicado, innovador, entusiasta. Si cuenta con personal especializado en psicología, pedagogía, terapias de lenguaje. Si cuenta con recursos como laboratorios, aulas de idiomas, de tecnología, academia de inglés homologada, aula de psicomotricidad. Si cuenta con programas de formación en valores, expresión artística, prevención del acoso, interculturalidad. Si tiene a su disposición aula matinal y transporte escolar gratuito y comedor para favorecer la conciliación. Si dispone de espacios de recreos amplios y diferenciados por edad, polideportivo, campos de fútbol, gimnasio, pista de pádel, boligol y baloncesto, biblioteca, salón de actos. Si está arropado por una comunidad educativa donde docentes, padres y madres trabajan en sintonía. Si tiene todo eso, será más fácil que logre sus metas. Eso es lo que ofrecemos en el Colegio San Francisco Javier. Tu mejor opción, seguro. Cuidamos de nuestros alumnos. Son nuestro mejor logro.